¡Suscríbete al canal! Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa Y te sigo, tómate un respiro Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa Y conmigo será algo más sencillo Quédate con quien te mire como yo, miro a mis vecinos cuando salen al balcón Hicémonos la mano, lo haremos codo con codo, sabremos compartirnos, vamos a poder con todo No puedo esperar menos de ti Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa Y te sigo, tómate un respiro Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa, quédate en tu casa Y te sigo, tómate en tu casa Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa y te sigo, tómate un respiro. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa conmigo, será algo más sencillo. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa y te sigo, tómate un respiro. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa conmigo, será algo más sencillo. Quédate, quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate un respiro.